La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Cuando uno de vosotros está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar minucias. Recordad que juzgaremos a ángeles, cuantos más asuntos de la vida ordinaria. De manera que, para juzgar los asuntos ordinarios, dais jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada. ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre no creyentes. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. Sabéis muy bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios. No os llaméis a engaño. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero os lavaron, os consagraron, os perdonaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Espíritu de nuestro Dios. Esto es Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantada al Señor, un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió doce de ellos, y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos, y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salta de él una fuerza que los curaba a todos. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas nos presenta un momento significativo en el ministerio de Jesús, la elección de los doce apóstoles y su acto de sanación y enseñanza a las multitudes. Este pasaje revela la importancia de la oración en la vida de Jesús, la llamada al discipulado y el poder sanador y transformador de su ministerio. A través de esta historia somos invitados a reflexionar sobre la elección divina, la misión apostólica y nuestra respuesta a la llamada de Dios. Jesús, antes de tomar la importante decisión de elegir a los doce apóstoles, pasa toda la noche en oración. Nos recuerda la importancia de la oración en nuestra vida espiritual y en la toma de decisiones. Nos desafía a buscar la guía y la voluntad de Dios a través de la oración constante y ferviente. La dedicación de Jesús en la oración muestra su profunda comunión con el Padre. Nos invita a cultivar una vida de oración, buscando siempre estar en comunión con Dios y permitiendo que su espíritu nos guíe. Jesús llama a doce de sus discípulos y los designa como apóstoles, dándoles una misión especial en su ministerio. Nos recuerda que cada uno de nosotros es llamado por Dios a un propósito específico. Los doce apóstoles son un grupo diverso de personas con diferentes antecedentes y personalidades. Nos enseña que Dios llama a personas de todas las esferas de la vida para su obra. Nos invita a valorar la diversidad en la comunidad de fe y a reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel único en el reino de Dios. Jesús incluye a Judas Iscariote, quien eventualmente lo traicionaría entre los doce. Nos recuerda que Dios puede trabajar incluso a través de las circunstancias más difíciles y dolorosas. Nos desafía a confiar en el plan soberano de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Jesús desciende con sus apóstoles y enseña a una gran multitud de discípulos y personas de diferentes regiones. Nos desafía a ser discípulos que buscan la enseñanza de Jesús y la aplican en sus vidas. La multitud viene a Jesús para ser sanada de sus enfermedades y atormentaciones espirituales. Nos enseña que el poder de Jesús es capaz de sanar y liberar de toda aflicción. Nos invita a acudir a Jesús con nuestras necesidades, creyendo en su poder sanador y transformador. La gente procura tocar a Jesús porque de Él salió un poder que sanaba a todos. Nos recuerda que debemos buscar a Jesús con fe y esperanza, confiando en que Él puede transformar nuestras vidas. Somos llamados a cultivar una vida de oración, buscando la guía y la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones. Debemos escuchar la llamada de Dios en nuestras vidas y responder con disposición y obediencia. Nos desafía a trabajar juntos en unidad y amor, apreciando las diferentes habilidades y antecedentes que cada uno aporta. Debemos buscar la enseñanza de Jesús y aplicarla en nuestras vidas, creyendo en su poder sanador y transformador. El pasaje de Lucas nos ofrece una profunda lección sobre la oración, la elección apostólica y el poder sanador de Jesús. A través de la oración nocturna de Jesús, la elección de los doce apóstoles y su acto de sanación y enseñanza, somos llamados a cultivar una vida de oración, a responder a la llamada de Dios, a valorar la diversidad en la comunidad de fe y a buscar la enseñanza y el poder de Jesús. Señor Jesús, fortalécenos para escuchar y responder a tu llamada en nuestras vidas, sirviendo con disposición y obediencia. Gracias por enseñarnos sobre la importancia de la oración, la elección apostólica y tu poder sanador a través de tus palabras y acciones en Lucas. Ayúdanos a cultivar una vida de oración, buscando siempre tu guía y tu voluntad. Que busquemos siempre tu enseñanza y tu poder sanador, viviendo una vida de fe activa y confiando en tu presencia transformadora en todas nuestras circunstancias. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.